El cáncer de mama nos afecta a todos, pero hay algo que podemos hacer. Cuando me dijeron que tenía cáncer, yo solo dije que qué tenía que hacer para seguir viviendo. Hoy estoy con mi terapia, 34 radios y una cirugía, con 4 recursos de la mujer que se mantiene hoy en día. Les azoto a las mujeres que se hagan su chequeo a tiempo. Un diagnóstico de cáncer no significa una sentencia de muerte. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres. Por eso el mes de octubre es el mes de la sensibilización para llamar no solo a las mujeres, sino también a nosotros los hombres, para tener un correcto cuidado, un chequeo, un seguimiento y una supervisión. Para ver algunos aspectos de esta enfermedad, cómo tratarla, cómo es su evolución, cómo enfrentarla, está con nosotros. La doctora Clarisa Pimentel, nutrióloga clínica oncológica. Y con ella vamos a hablar de esta enfermedad tan importante y vital para la vida de las mujeres. Doctora, bienvenida al Expresso Madutino. Bien, gracias por la invitación. Es para mí un placer comunicar salud. Bueno, gracias doctora. ¿Qué tan incidente, agresivo, los efectos del cáncer de mama en la mujer dominicana? Porque hablamos mucho, cada octubre lanzamos campañas, las instituciones nos vestimos de rosado y apoyamos, ¿verdad? Así es. Sin embargo, el cáncer de mama sigue teniendo efectos catastróficos en la vida de las mujeres dominicanas. La verdad es que la incidencia cada vez es mayor, sobre todo en jóvenes. Estamos lamentablemente en alarma y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Es importante resaltar esto. Ahora, cuando hablamos de nutrición, los efectos en el cáncer de mama, si lo llevamos desde el inicio, pues pueden sobrellevarse. Hay otro tipo de cáncer, como de cabeza y cuello, que en nutrición es más complicado. Por ejemplo, ¿cómo puede la mujer? Bueno, nosotros los hombres también nos dan cáncer de mama, pero una menor incidencia. Pero, ¿cómo puede la mujer, con su alimentación, prevenir? Vamos a hablar de prevención, que es la mejor medicina, ¿verdad? Claro que sí. Prevenir el cáncer de mama. Bien, hay cosas muy importantes que nosotras como mujeres podemos llevar a nuestra vida diaria. Es importante resaltar en este cápite que de un 10 a un 15% el cáncer es genético. Sin embargo, un 90% ese estilo de vida es nuestro ambiente, es lo que hacemos con nuestra vida. Entonces, ahí entra la prevención, ¿cómo? Con un estilo de vida saludable, con una alimentación adecuada, antiinflamatoria, de preferencia que sea mediterránea, que tenga pocos o nada de ultraprocesados y que hagamos ejercicios adecuados. Bueno, hay condiciones de vida, ¿verdad? Que no siempre tienen oportunidades, porque, por ejemplo, las personas que viven donde hay mucha contaminación con agroquímicos y demás, es complicado que tú le digas que se mude, ¿verdad? Porque quizá no tiene las condiciones, pero tenemos que buscar los ambientes menos tóxicos posibles para poder vivir, si es que tenemos la oportunidad de elegir. Viene la situación ahora, doctora. Conozco casos de primera mano. Sí, todos conocemos. Mujeres que han padecido cáncer de mamas, se le ha extirpado una o dos mamas, y un proceso muy doloroso, muy traumático. ¿Cómo puede una mujer, y evidentemente su familia, acompañar este proceso cuando se detecta cáncer de mamas con una correcta nutrición? Una pregunta sumamente valiosa, ¿por qué? Porque esa red de apoyo, tanto a nivel de nutrición como a nivel emocional, es sumamente vital para la paciente. Por ejemplo, cuando una paciente entra ya a terapia, sea quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, hay síntomas. Es decir, que la comida puede saber a nada, le puede oler mal, le puede la comida saber a mal o a metal por el mismo tema de que el medicamento es un tóxico. Lamentablemente hasta hoy es lo que tenemos para tratarlo. Ahora, ¿cómo entra la familia a esto? Bueno, porque puede cocinarle a esa persona, puede preguntarle cómo te puedo ayudar, porque tampoco podemos invalidar a las pacientes. Eso es muy importante. A ti que está en casita te lo digo, porque a veces queremos hacerle todo. Queremos cocinarle, queremos bañarle, queremos hacerle todo. Hay que dejarle hacer todo lo que puedan hacer y ayudarle en aquellas cosas que no pueden. Porque a veces la anulamos sin querer. Sí, exactamente. Es el diario vivir de la paciente oncológica, porque la queremos, amamos a nuestro familiar, a nuestra madre, a la tía. Pero ella es un ser válido aún, se puede mover y depende del estado donde esté. Entonces le ayudamos de acuerdo a la necesidad del paciente, pero siempre, siempre haciéndole saber que tú estás ahí. En el estado emocional y nutricional, bueno, todo va acompañado, lo físico, lo mental, ¿verdad? ¿Cómo pueden las familias ser un talón de ayuda, un apoyo para estas mujeres que ya se le ha detectado cáncer de mama, que están en un tratamiento muy agresivo de por sí, para ayudarle a llevar la enfermedad? Bien, como le decía, la red de apoyo son los amigos, son la familia, son los hijos, son los conocidos. El equipo médico es parte de la red de apoyo porque la paciente pasa mucho tiempo en el centro médico con la quimio, con la radio. Por ende, nosotros debemos de estar ahí, hacérselo sentir, acompañarla, preguntarle qué necesita, preguntarle cómo va la terapia, sin abrumarla, porque cuando le preguntamos y ellas no tienen respuestas, entonces se agobian. Pero como usted me mencionaba, hay algo muy importante y es que la nutrición, o más bien la oncología, debe ser integrativa. Es decir, el oncólogo de base, sea clínico o sea cirujano o el que necesite la paciente, debe de haber un acompañamiento emocional, ya sea con el psicólogo o, en su defecto, el psiquiatra, a veces necesario. Y, por supuesto, la nutrición, porque es que vamos a comer en todas las etapas de la vida. Incluso cuando ya hay muchas complicaciones, entonces le damos nutrición enteral o parenteral, cuando no pueden tragar. Bien, doctora, gracias por acompañarnos. Ha sido para mí un placer poder comunicar salud a través de su espacio y, por supuesto, llamarles a ustedes que están en casita a mantenerse en prevención y en amor. Esta es su casa, doctora. Muchas gracias.